Asesinado a balazos a las puertas de su casa. Así ha muerto el fotoperiodista mexicano Margarito Martínez Esquivel, conocido por su cobertura informativa de la violencia en la ciudad fronteriza de Tijuana. Trabajaba para diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Han acabado con su vida pese a que había pedido protección a las autoridades, como explica Sonia Deanda, miembro de la plataforma Yo Si Soy Periodista. Trabajaba para muchos medios de comunicación formales. Era proveedor de toda esta información que diario se genera violenta aquí en la ciudad. Y es una gran pérdida porque era alguien que había pedido el mecanismo de protección a periodistas y hace aproximadamente un mes y hoy está muerto. El mismo día se ha conocido el asesinato a puñaladas de otro periodista en el estado de Veracruz, José Luis Gamboa, director del medio digital InfoRegio. Con estos dos nombres se inaugura la lista negra de periodistas fallecidos este año en México, el país más peligroso del mundo para la prensa. En 2021 murieron siete profesionales de la información y se registraron más de 600 agresios. ¡Gracias!